Amor No sé si tú serás feliz con él Si te amé como yo y que sea fiel Si te abrigué con ternura tu vivir Aquí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Conmigo Como una madre espera a su bebé Cariño Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Conmigo La, 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 la Conmigo 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 Gracias.